En un minuto no podrás lo que tú quieres conseguir Sé que un minuto es nada más como el fin Pasa un minuto y solo fue tiempo que nunca volverá Sé que un minuto es nada más como el mar Mira un minuto a tu alrededor, echa una mano y podrás levantar A quien precisa un minuto se hace serenidad Sabes que el tiempo no tiene valor, corres la vida tras lo material No alcanzar al fin de cuentas a un minuto más Una mirada se torna especial Enamorarte un minuto llevó Y andarás toda la vida viviendo ese amor Toma ese sueño que el tiempo volvió Por un abrazo de aquel que se fue Con un minuto me basta tenerte otra vez Música A veces sueño que el tiempo volvió Por un abrazo de aquel que se fue Con un minuto me basta tenerte otra vez Quiero tenerte otra vez Música Porque brota desde adentro El impotente dolor del corazón Y te arranca desde el alba Los amargos sabores De la decepción Porque cambia la sonrisa Escondiendo la ternura en un rincón El más oscuro y profundo Por una mirada triste Una mirada de temor Y ha borrado la sonrisa Y ha borrado la sonrisa Encontrando en una esquina La esperanza de una niña Que nos mira a la fábrica Coñequitas de papel Y ha encontrado en mi guitarra El cantar por una vida Y ha quedado en la venida Esperando una moneda Para así poder comer Porque en base a lo que siento Y a lo que ordené El costado La canción estará triste Mientras tanto no respete Nuestros derechos humanos Seguirá siempre adelante El amor por mis hermanos La esperanza de mi pueblo Hará eco en mi guitarra Y a la patria está llamando Desperta patria despierta Ya no te quedes dormida Que nos roban el camino Y los sueños de mi gente Se quedan a la venida Hay que levantar la vista La mirada bien arriba El amor y la esperanza En medio de la tormenta Son las fuentes de la vida La tristeza y la miseria La pobreza es cosa seria Deprisa patria despierta Que sin vos ya no podemos Deserrarás de mi tierra Despierta patria despierta Ya no te quedes dormida Que nos roban el camino Y los sueños de mi gente Se quedan a la venida La tristeza y la miseria Que bien le ha ido, dice la gente Anda triunfando por la ciudad Aquel le grito que allá en su pueblo Cazaba noches de le cantar Siempre lo vieron de madrugada Con su guitarra a tarde llegar Y al comentario de los vecinos Era muy duro para escuchar Ahí va ese vago con la guitarra Obre la madre como es ahora Cuanta vigilia esperado al hijo Y anda creyendo que va a triunfar Pero la vida te da sorpresas Y la sorpresa suele llenar Porque el le grito que trasnochaba Anda de gira internacional Grabó sus timas, cantan la tele Y el leoneta que suele contar Que le dio un pueblo desconocido Pero ahora sabe la fronteza Porque lo nombra en sus canciones Pero siempre en cualquier lugar Y aquel le grito de la guitarra Al que veían tarde llegar Hoy es orgullo de los vecinos Cuando en la radio lo oyen cantar Dicen contentos y entusiasmados Yo lo conozco, no voy a tiar Siempre dijimos que tiene valores El negro es bueno, va y va a triunfar Pero ese canto le duele tanto Porque lástima en serio cantar Pero esa historia es otra historia En otro canto le voy a contar Que bien le ha ido, dice la gente Anda triunfando por la ciudad Aquel le grito que haya en su pueblo Cazaba noches de la cantar Pero ese canto le duele tanto Porque lástima en serio cantar Pero esa historia es otra historia En otro canto voy a contar Pero esa historia es otra historia En otro canto voy a contar Pero esa historia es otra historia En otro canto voy a contar